Mira Joder, joder Pero tengo caliente, tío, el brazo Como si me estuvieran agarrando el brazo ¿Eres la misma entidad que se ha conectado antes? Uno sí, dos no Bueno, pues hemos Recorrido, ¿vale? Para que veáis un poquito El cortijo, vamos a empezar a enseñaros Para los que no estáis mal Acabas lo recordáis en plan tétrico Así nos han puesto ahora el cortijo jurado, ¿vale? Le han pintado un poquito de rosa Le han intentado poner como antes estaba el cortijo Vamos a empezar aquí Vamos a ir por el lateral de la zona De la capilla Y la otra zona es la foto clásica Que veis todo el mundo en internet Que si queréis la pongo por aquí abajo, ¿vale? La pondré, podéis verla Y vamos a hacer aquí, vamos a quitar la luz Como se ve bastante bien el cortijo Ya hemos estado escuchando unos cuantos golpes Pero la verdad es que hace viento Tampoco podemos tomarlo como muy serio Y vamos a ver si registramos algo En la cámara Francia ha colocado una serie de aparatos por aquí ¿Vale? Vamos a ver si son capaces De lo que hay aquí, activarlo Buenas noches Si lo estáis escuchando, ¿podéis dar un golpe? ¿Podéis contestarnos con golpes? Un golpe en la chapa Que suena más ¿Qué es lo que hay? Sí Ponga aquí el aparato, Ed Al lado de mi brazo izquierdo ¿Este? Sí ¡Hostia! Mira, pero tengo caliente tío, el brazo, como si me estuvieran agarrando el brazo, ¿Quién eres? Mira los bellos, que cagas tú, es que he notado aquí, aquí como si me agarraran, caliente tío, mire, 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 lo alejo, o sea, lo alejo y dejo un poco, vale, otra vez, ¿Quién me ha tocado? Iba a decir que la torreta no es, vale, mira, tenemos ahí una torreta, vale, pero, mira eh, espérate, se desenfoca mucho, a ver si lo tienes ahí, ahora, vale, tenéis la torreta ahí, mirad eh, vamos a hacer la prueba de que la torreta no afecta a lo que ha pasado, ¿Veis? Vale, comportamiento ahora normal, no puedo, no, pero es que, te lo juro, he notado como si algo me quemara aquí, así, ¿Has notado que te han tocado? No, no es el hecho de tocar, sino como si algo, algo, no, es una bola de luz, no, escúchame, como si algo se pegara a mí, algo caliente se pegara a mí, ¿sabes? Y digo, ¿Esto qué es, tío? En el brazo algo caliente, vale. La entidad que ha tocado a mi compañero Francis, si quiere hablar con nosotros, vale, ya hemos visto que está por aquí, está escuchando ahí, pero al menos que será del viento, ¿Vale? Sí, la chapa que se mueve. Vale, eh, me dirijo a la entidad que ha estado aquí hace un momento, si me está escuchando, le es tan amable, por favor, de pasar por delante de su aparato, para saber que realmente está aquí con nosotros y hablaremos con ella si así lo deseas. O bien, vale, si no es capaz de activar ningún aparato, la cámara que tiene aquí Mari Carmen en la mano, puede recoger aquí, tu voz. No sé, habrá recogido algo porque ha estado aquí al lado. Eso es muy fuerte, eso, ¿no? Sí, tío, porque es que no había notado eso, algo así. No está, es que no está otra vez, es que... Y aparte solo en esta parte. No, 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 ahora no. Nada, nada, tío. No, no, ahora no. Es que estaba así, quieto. No, que mirad, por ejemplo, mirad lo que tengo que acercar, ¿vale? Esto a Francis. Sí, sí, para que... Estaba al lado mía. Estaba aquí apilado, tío. Pero... Pero... Es que lo he notado aquí, tío, como si... Como un calor, ¿no? Sí, sí, como si algo me agarrara, pero no he notado una mano ni nada, sino... ¿Ha notado un calor? Caliente, caliente, tío. Digo, ¿esto qué es? Pues a mí, mira, ya que llevo investigación en sitios, pero a mí no me han tocado todavía, por suerte. Yo quería pedir a la entidad que se ha acercado a mi lado, bueno, ante todo, venimos con respeto y sin motivo de hacer daño alguno. Pero si... Si está aquí ahora mismo, cerca y nos está escuchando, por favor, que se pase por alguno de los detectores para saber que está aquí con nosotros. ¿Nos quiere llevar esta entidad a algún lugar en concreto de la finca Cortijo Jurado? La verdad es que el ecodelificio hace ruidos muy raros. Si es así, cualquier contestación, por favor, mediante los detectores si puede ser. Solo tenéis que pasar por delante de ellos. Tío, pues ¿dónde te estáis detrás? ¿En serio? No, ponedlo uno de que suene. Mira, aquí está. Por favor. No, que está aquí, está aquí. Está ahí, mira, vení. Está aquí. Lo tenías detrás. ¿Quién eres? ¿Te puedes acercar otra vez al aparato? No. No. Pásalo por ahí. Ponlo por aquí. Por aquí. No lo he apagado. ¿Por aquí? Tío, yo me siento rodeada. Sí, yo también. Sí. No, yo no. Estoy bien. Además, sentí como que... Y yo iba para adelante porque parecía que me estaban como... ¿Qué estás para adelante? ¿Qué estás para adelante? ¿Qué estás para adelante? Ven aquí, ven tú, ven. Es que no sé si es ya la sensación de antes o es... Es que, tío, te lo juro, mira, se me ha quedado como... Mira, le paso esto cerca y nada. Por si te quieres pasear o quieres contactarnos, aunque ya parece que lo está haciendo. Así de claro, ¿eh? Nos está llamando la atención o... Mira, aquí está. Ok. Vamos a hacer una cosa. ¿Sabes qué? Este aparato funciona acercándose y alejándose, ¿vale? ¿Estás alejado? Acércate. Si te acercas, se enciende. Ahí está. Vamos a hacerte preguntas. ¿Vale? Si te acercas más hasta el rojo, la contestación es sí. ¿Lo has entendido? Si lo has entendido, acércate. ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Acércate más. Un poquito más. ¿Te molesta la luz? ¿Te molesta la luz? ¿Te molesta la luz? Apaga la luz, apagala. Vamos a apagar la luz para que estés más cómodo, ¿vale? ¿Estás mejor ahora? ¿Puedes acercarte? ¿No quieres decir algo realmente importante sobre tu vida? Acércate hasta el rojo. Haz que suba este aparato hasta el rojo para tomar una respuesta afirmativa. Más contundente. Un poquito más. ¿Nos conoces? ¿Quieres que vayamos a otro sitio? ¿Me puedo acercar a ti? No. 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 No ¿En serio comentarás? No. 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 No lo cuento. No. Ay, yo que sí. ¿Lo miro por detrás vuestra? Sí, por favor. Sí. Sigue Maricarmen, que no quito el dedo, ¿vale? ¿Tú has dicho el cuello antes? Sí. No, no tienes nada. Ha sido antes. Ahí, perfecto. ¿Por qué huyes de nosotros? No vamos a hacerte daño. Venimos a aclarar todas las dudas que tenemos sobre este lugar. Las leyendas que se dicen. Me da la sensación de eso, de como decís vosotros, detrás, adelante. Que no está fijo, no está fijo. Tío, me duele. Me ha dejado aquí, tío, como... No tiene nada, ¿no? No, 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 pero me ha dejado como si te hubiera hecho eso. Hacía apretado mucho rato y después te queda el dolor, tío. Como si te hubiera cortado la circulación algo, ¿eh? Ahí está. Estás aquí, ¿verdad? Toma, toma. Ahí está, adelante. Ahí está. O sea, queda pillada, claro. Muchas veces se queda acogido, ¿vale? Pásalo otra vez por detrás nuestra. Está en plan esquivándonos, a ver si es el foco de luz. Vale, yo estoy aquí detrás, señores, no me veis, pero no hay nada, ¿vale? Me vuelvo otra vez hacia delante. Yo me siento rodeada. Yo también. De nosotros. No, no, de... No, no, de... Si estuviéramos los tres... Si estuviéramos los tres, verás salido, yo ya por patas. Pero notas un calor, como por partes. Bueno, pues vamos a hacer... No está... Uh, he visto aquí una niebla, tú. Te iba a decir, Edu, es que tú dices al final, pero es que... Al final. Sí, pero es que ahora las manifestaciones se está haciendo ahora, tío. Si al final no pasa nada. Al final también. Al final también. Al final también. Va a pasar, Francia. Pero si lo tenemos aquí delante, tío. Nos tenemos todo intrigado, pero es que es el aparato nuevo que hemos esperado un mes para llegar, porque viene de la Quinta Leche. Y Francia es que quiere... Si no se te digo nada, tío. Vale, fue Francia el que nos dijo de este aparato. No conocíamos esto. Este... Bueno, este no. El que tenemos guardado, ¿vale? Y es que es mortal. Es que... Eso va a ser la traca final, ¿no? Como decirlo así. Pero... Vamos a intentar hablar con los métodos convencionales que tenemos, que yo creo que esto por lo menos... Toma, ha pasado. No, no. Pero si... Pero si la cosa es que esto me gusta... Pero ya que venimos con ese, tío... Es que tenemos mucha investigación por delante, Francia, todavía. Hablad con él si queréis decirle algo, ya que lo habéis tocado. Nada, conmigo no quiere comunicarse. O sea, ha ido. Lo has tenido ahí, ¿no? Si. Lo he visto de refiro. O ha sido... Me he sueltado... He podido salirme. Ah, a lo mejor has cogido y te traído el dedo. Como estabas ahí en plan... No, no, no. Otra vez ha salido. ¿Estás por aquí? Acércate. Y dinos quién eres. Nada. Bueno, esto ya para ti te lo hemos usado. Estos no lo han encendido. Hemos tenido una respuesta que cuando eso ha dicho uno sí, dos no lo entiendes. Yo me he cagado. Ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo. Por eso te lo había dicho, no por una... Sí. Es que está aquí. ¿Sabes? Sí, sí. Tengo la... Cuando te responden, tío. Cuando algo que tú... Que él tatúa ese aparato le dices... Hazlo. Y lo hace. Esto no debería de hacer nada, ¿vale? Sí. Bueno, de hecho lo llevo... Mira. ¿Por qué estás conmigo? ¿Quién eres? Suéltale, suéltale. No en la cámara, ¿vale? Que la tenía aquí colgada. ¿Quieres hablar conmigo? Es que este terreno, tío, de la... Si es verdad que existen los túneles, ¿vale? Que eso es una leyenda, pero bueno. Es lo que se cuenta desde hace años y años en Campanilla. Lo de la leyenda de los túneles. Que hay un testimonio de una... De una reportera que entrevistó ya a un hombre mayor de... De aquí de Campanilla, ¿vale? Lo podréis ver en el libro que es muy famoso aquí en Málaga. Bueno, eh... Que tiene el libro de Casas Encantadas de Málaga. Se recoge un testimonio de un chaval. Bueno, de un hombre. Que cuando el chaval se metió por uno de los túneles. Y dice que fue recorriendo todo... Todo el túnel hasta la finca de allí de Cortijo Comar. Que era de los Larios. Y... Y bueno. Después cuando llegó con esta periodista que lo entrevista. Bueno, en el túnel vio cosas satánicas. Eh... ¿Qué más, tío? Pinturas de esas cosas raras. El chaval salió corriendo. Lo he contado. Lo he contado. Y bueno, a partir de ahí surge la leyenda de que... Eran masones. De que maltrataban a vírgenes. A niñas, ¿vale? Y... Y cuando volvió luego con la periodista esta. A ver... Para buscar la entrada de ese túnel por donde él se entró. Que es una zona de la cocina que creemos que está... No sé si estaba por aquí. Por el lado de la derecha, ¿no? Donde se meten los coches. No lo encontraron. ¿Vale? Me imagino que se lo habrán tapiado. Lo habrán tirado. O realmente a lo menos se echaba... Ahora ya un hombre mayor. No sabemos si sigue con vida. Lo habrá... Se lo habrá inventado para darle mala fama. O lo que fuera, ¿vale? Evidentemente, como veis todo esto en fondo. Estos son los pilares que han hecho en la obra para aguantar el edificio. Porque esto debería ser patrimonio de la humanidad. ¿Pero por qué suerte? Esto es lo que me da coraje a mí, ¿vale? Me traigo invitados para que salgan ahí, toco ahí en YouTube, ¿vale? Se me esconden detrás de Maricarmen. Increíble. Ahí se va a cajar, hombre. Tu primer toque y no veas. Mira que... ¿Cómo te has sentido? Me lo has sentido, Francis. A ver, no me he asustado. Pero claro, he notado el calor... Un calor... Pero intenso. Y luego... Es que ahora mismo tengo... Ha sido tú que has tocado a Francis. Es que... Se ha reafundido. Pero ahora... Ahora tengo como la... Como si se me hubiera quedado marcado. Como si te hubiera... Más calor ahí todavía, ¿no? No, no, no el calor. Como si se te hubiera quedado una marca. De haberme tocado algo. Sí, sí. A mí no me toco. Tengo aquí como si me hubiera rozado una hierba. Y te queda el roce de una herida. Una hiedra o lo que sea, ¿no? Cuando te pegas con un... El requemor. El requemor. Eso es. El requemor lo tengo aquí. Bueno, pues... No teníamos pensado hacer esto. Veníamos a hacer la otra prueba que Francis Tantas ganas tiene de hacer, ¿vale? Porque es que... Es como un niño chico, ¿vale? Nos dio el aparato. Nos lo hemos comprado. Porque la verdad es que es una pasada tremenda. Lo vayas a ver. Coño, el plan todo en este. Es que claro, como te tapa toda la luz. Es que el foco, ¿vale? Es tremendo el foco, ¿vale? La tienes a tope, ¿no? Bájale. Pues... A ver. ¡Oh! ¡Que va! ¡Ahora está a tope! Coño, bueno, vea tú. Pues eso, que nuestra base es la de las investigaciones más fiándonos de los aparatos. Que a lo mejor de... Bueno, sensaciones evidentemente no podemos transmitirlas a ustedes porque... Porque es muy difícil creer... O sea, que tú estás ahí detrás de la pantalla y digas... Pues yo he sentido esto, como lo de Francia ahora. Pero, ostras. Ha sentido eso, pero lo hemos pasado al aparato... Y, joder. Se ha encendido. Eh... Vean las tres maripiles aquí. Se ha encendido, ¿no? Pues eso es lo raro, tío. Vamos andando... Una sensación. Sí, vamos andando hacia allí. ¿Al lado del río, como lo puedes? Sí. Vamos andando hacia allí. Resumiendo. Nosotros somos un poquito más científicos, ¿vale? En estas investigaciones. Nos fuéramos de pruebas empíricas. Pero, evidentemente, las sensaciones personales. Cuando tú flipas que se entiende un aparato. Que te tocan, que no sé qué. Eso está ahí. Es parte de esto. Si hay alguna entidad que quiera hablar con nosotros. Solo tiene que acercarse a este aparato. Este aparato recaspará su energía. Y hablaremos mediante... Mediante esto. Tarda, ¿vale? Unos siete, ocho minutos de media, dice. El vídeo explicativo que yo he visto. Vamos a ver si es capaz de recoger algo. De mientras, podía hacer las preguntas que queráis. Una niña por aquí. Puede jugar con los detectores, si quieres. El momento de contar ahora vuestra historia. No podéis tener lo mejor, ¿vale? Mira. Se ha contestado. Se ha conectado. Eres una mujer. Haz que se mueva la aguja. Uno sí, dos no. ¿Eres una niña? Uno sí, dos no. Espérate. A lo mejor tiene que estar tumbado por la aguja. Uno sí, ¿no? Espérate, yo no acerco. Es una niña. ¿Vale? Uno sí, dos no, ¿vale? ¿Quieres preguntarle algo a la entidad que está aquí conectada? ¿Has vivido en esta casa? Uno sí, dos no. Ese es un sí, el trrrrr. Es uno. Ese es uno. ¿Cuándo haces? Vale, estamos probando el aparato, estamos viendo cómo funciona. Es la primera vez que lo estamos usando, ¿vale? La entidad que está conectada a este aparato... murió mierda que no fue. Es que hace un poco rápida, ¿vale? Está ahí, está ahí. Mira, mira, mira. Está aquí. Está aquí colega. Este no afecta, eso. No lo sabemos, ¿vale? Si lo afecta. Lo probaremos luego y os pondré por debajo si o no lo afecta, ¿vale? Está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Te puedes volver a conectar para hacerte preguntas por favor y nos puedes contestar a través de este aparato. Como antes activas la aguja una vez sí y dos no, ¿vale? No lo afecta, ¿no? No lo afecta, ¿vale? Maricarne está pasando ahora el aparatito este y no lo afecta. Por favor, ¿podrías volver a conectarte para poder contactar contigo y saber más de ti? Te hemos asustado, ¿verdad? Ha sido algo nuevo para ti y para nosotros. No sabía ya ni qué preguntarles, ha sido tan emoción de hostia. Aquí está otra vez. Vale, vamos a volverte a hacer la pregunta para que nos quede claro. Uno sí y dos no, ¿vale? ¿Lo has entendido? Eres una niña que murió en esta casa, uno sí, dos no. ¿Viviste en algún momento de tu vida en esta casa, uno sí, dos no? ¿Eres alguna entidad buena, uno sí, dos no? ¿Eres mala entonces? Uno sí, dos no. ¿Eres neutral, uno sí, dos no? ¿Puedes contestar solo un sí para que sepamos que sabes decir sí? ¿Entienden nuestro idioma? Está bien. Yo creo que no sabía cómo iba el aparato. Es la primera prueba. A medida que avancemos las investigaciones con este aparato iremos cubriéndola y intentaremos conectar. Por lo pronto ningún otro aparato se ha activado, ¿eh? Te hemos dejado un espacio para que te acerques a esta mesa y a esta luz para hablar con nosotros. ¿O si bien te es más fácil comunicarte con algún otro aparato...? Ahí está, ahí está, perfecto. Buenas noches. Te voy a hacer la pregunta que he gritado antes, ¿vale? ¿A ti la entidad que está conectada te asesinaron en esta finca? Uno sí, dos no. ¿Eres la misma entidad que se ha conectado antes? Uno sí, dos no. ¿Puedes activar otro aparato? Uno sí, dos no. Es un no. Es un no. Yo debía entender como un no. Da un sí, por favor. Si eres tan amable. ¿Ves? Es un sí. Da un no, por favor. Está ida. Está ida. Pero yo he entendido el... Vale, vale. Es como aguantar la aguja un poco más. Es un no. Y el... Es un sí. Escúchame, estamos averiguando muchas cosas esta noche. Sí. Yo hacía tiempo que no sentía esta emoción, ¿no? De... Sí, ves escuchar un aparato, no sé qué. Pero esto de poder hablar en directo... Es un anillo, ¿no? Con la entidad. O con... Pero es que cuando veamos el vídeo sabremos si es un sí o un no. Porque yo ahora no me acuerdo lo que ha contestado. Como no sabíamos lo que significaba... Pero este antes sonaba de otra manera. Sí, antes contestaba dos veces, ¿eh? Sí. Pero es que a lo mejor... Es que date cuenta que contesta... Vamos a traernos la cámara para ti. O con otro. Entonces... Edu, no le contestemos... No le digamos un sí, dos no. Quizás... Vale. El que tienen... El que tienen esta gente sudamericana... Sí. Eh... Es otro... Es otra versión. Puede ser. Y a lo mejor... Yo creo que el sí es un... Y el... Y el no es... Shhhh. Y antes porque era hacia dos veces. Vale. No sé, pero es que al principio ha sido muy raro porque... Lo ha hecho una vez nada más o... O... A enseñároslo. O si pasa algo de mientras. ¿Necesitáis luz? Si es así, volvé a conectarse, por favor. Grande Francis. Gracias. Os encenderemos una vela. Después. La entidad que está conectada aquí... ¿Eres... Alguien de la familia que habitó esta casa? ¿No puedes ver qué estás? ¿Eres... Petronila? ¿Eres... ¿Eres... Petronila? Tola? ¿En dónde? ¿Estás aquí realmente... Se ha ido. Se ha ido. Hostia, a ver si vamos a estar equivocados, tío. Aunque... ¿Que qué? Que no murió aquí toda la... Pero, hostia, y si su cuerpo... Es que... Vamos a ver. Su espíritu ha vuelto aquí. Exacto. Y si su espíritu ha vuelto aquí, tío. Que donde hemos ido, ella se sintió bien y feliz, eh. Pero... Ella no murió aquí. Ella no murió aquí. Ella tuvo seis hijos... Y se fue a Valencia... A Valencia... A Asturias. A Asturias. Ella murió en Asturias. Edu, dame una vera. La voy a poner... Estoy flipando hoy, señores. Yo no sé. Hacía tiempo que nos estaban tan flipando, eh. Tendremos que aprender a leer estas respuestas. Muchísimas gracias, Petronila. La instrucción es que pone. Cuando haces eso... Es lo que tú le pidas. Es lo que tú le pidas. Entonces pidele a uno sí o no, porque si no, no vamos a entenderlo cuando hace... Claro. Es que como el otro hacía... Como hace los ruidos distintos. Claro. Los sonidos distintos. Antes cuando decía uno y dos, contestaba bien. Si hay una niña... Pero sí, pero contestaba nada más a dos. Dos, 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 dos. A todas las preguntas, dos. Pero aviones que te ha contestado... Es que yo creo que a lo mejor ellos tienen que tener un poco también... Si es algo físico... O sea, algo físico, algo... Por eso que le he dicho dame un sí, ha dicho... Esto. El último ha sido muy raro. Curioso es el aparato, el reloj. ¿Quieres jugar con nosotros? Si es así, te puedes conectar. Si es así, te puedes conectar. Si es así, te puedes conectar. Algo es. Algo es. No sé el qué, pero algo es. Bueno, vamos a hacer... Hacemos una pequeña parada de relax. Vale. Vale. Uy, perdona Francis. Vamos a hacer una pequeña parada de relax. Aprovecho para cambiar la cámara. Vale, la batería que ya está casi agotada y podéis seguir viéndonos ahora. Espero que estéis flipando igual que nosotros con este aparato. Y vamos a probar ahora los otros... ¿Vale? ¿Está aquí? ¿Se ha conectado? ¿Se ha conectado? Se ha conectado. Vale, pues vamos a seguir entonces. ¿Eres una niña? ¿Eres el de antes? Mueve la aguja. Para uno sí. Y si la mueves... Es una niña. Petronila Estebanes Calderón Livermore. ¿Eres tú? No. Me ha hecho eso antes cuando le he dicho si era tola. ¿Eres tola? Uno sí, dos no. ¿Tu cuerpo está enterrado en Asturias? Un... ¡Mierda! Joder. Es que yo creo que no puede estar mucho tiempo. No, no, no. Bueno, hemos visto que por lo menos cuatro o cinco preguntas rápidas puede contestarte. Bueno, pues ya hemos hecho una paradita. ¿Vale? Vamos a probar otra de las funciones que tiene el Gosmeter Pro. ¿Vale? Vamos a... Tiene también campos de emisión de GAU. Es decir, como el aparato que habéis visto antes. De... Que no han contestado allí en la puerta principal. ¿Vale? Es el modo número tres. ¿Vale? Como veis tienen tres lucecitas aquí. Se ha encendido tres. ¿Vale? Y esto pues es pasarlo. Como veis. ¿Vale? Pasearlo. Y va captando... Campos. La cámara, ¿vale? No lo afecta. Como veis está cerca de la cámara. La linterna. A ver. Vale. La linterna parece que lo activa un poco. Entonces... Vamos a intentar... Es más, Francis va a pasar con él. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a ver si Francis... ¿Vale? Evidentemente están hablando aquí las tres mujeres. Espérate que se enciende. Esto lo hemos pillado nosotros. Vamos a hacer... La prueba. Del otro modo. La entidad que estaba por aquí antes... ¿Se puede acercar a Francis? Petronila, si eres tú puedes acercarte. Si eres otra entidad puedes acercarte a Francis. ¿Vale? Estamos en modo prueba, ¿vale? Del Ghost Meter. Así que tampoco... Cuando lo vayamos puliendo. Pero es que se ha nido. Vale. Vamos a ponerlo en el modo 2. ¿Vale? Como veis. Voy a encender esta. ¿Vale? Para que registre lo que está grabando esta. Esto por aquí. Ahora lo voy a grabar un poco. ¿Vale? Vale. Mirad el aparato. ¿Vale? Y ahora grabas como lo enciendo. Como se enciende. ¿Vale? ¿Veis las lucecitas verdes? Que se va a encender ahora. ¿Vale? La cámara... Ya está grabando. Lo enciendo. Y lo voy a poner en el modo 2. Que sería para contactar con entidades más antiguas. ¿Vale? A ver si ASIN tiene algo de restricción. Respecto a las otras entidades. Que podemos traer perfectamente algunos de los acompañantes. Porque sabemos que muchas veces. Muchos seres queridos se apegan a nosotros. ¿Vale? Pero no hemos estado preguntando por algo de aquí. Algo que traemos nosotros. ¿Quién sabe? Si alguien nos está viendo desde la finca. ¿Puede pegar un fuerte golpe? Oye, ahora no se escucha lo de estos de antes de metal. ¿Has visto? Y hace viento. Se me acaba de venir a la cabeza. Vaya. ¿Sabes qué es? Ya son a partir de las 3. Esa es la... 3 y 20 casi. A ver si están ahora las entidades reprimiendo a los otros. Yo sé que a partir de esta hora salen las manos. ¿Eso que ha sido? El uuuu. No, yo lo he escuchado. Yo he escuchado pero yo creo que era el coche. No. Cuidado con la maleta. Cuidado con la mochila. ¿La habéis escuchado o no? Sí, sí. Yo lo he escuchado pero lo he tomado como que están ahí los coches pasando a las 3 de la mañana. ¿Vale? Pero eso no se ha escuchado antes. Pasando un coche. Vamos a estar atentos. ¿Se encuentra el mal en este sitio? Eso ya no lo he escuchado. ¿Ves? Ah, lo de los coches que no se escucha, ¿no? Ahora no se escucha. El sonido... ¿Lo habéis escuchado? ¿Tú lo has escuchado, no? Es que es tan relativo todo, tío. Es que si te pones a buscar... Claro, tú puedes decir... O sea, pues sí. Un ente. El viento en los edificios antiguos. Sí, pero mira. Antes se escuchaba la chapa. Ahora no se escucha. Ahora no se escucha. Y antes se escuchaba ahí que yo me acerque aquí. Es un chuchón muy raro. Y digo, bueno, vale. Puede ser viento. Pero... Y lo que acabamos de escuchar, si lo ha escuchado lo mismo que yo, con los coches ahora no se está escuchando. Yo escuchaba... Pero es como un llanto. Ha sido un llanto. De allí arriba. ¿Hay algún alma en pena en esa casa? Está soplando más fuerte. A ver. Eso es lo de antes. Eso es lo de antes. Eso es lo de antes. Eso es la chapa de antes. Sí. ¿Hay algún alma que se pueda conectar a este aparato para... Hay algún alma que se pueda conectar a este aparato para... Hay algún alma que se pueda conectar a este aparato para... Hay algún alma que se pueda conectar a este aparato para... Para contestar con nosotros, por favor. Se ha vuelto a escuchar. El... Uh... A lo mejor, verdad, que parece un coche. A ver. A lo mejor depende de la velocidad que pase el coche, no sé... Sí, pero si quieres que se te diga... No, sí, 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 me parece perfecto. Yo me he estado aquí para... Es que después vaya que tú lo escuches y tú... Sí, sí, pero es lo que te digo. Estamos intentando aquí para desmentir todo. Es decir, bueno, desmentir. Y cuando ya no quede más cosas que desmentir, decir, hostia, pues, ha sido algo del más allá, no ha sido algo del... No sé, cuánto tarda en conectarse este aparato. O a lo mejor ahora, si ahora no se conecta nada, me creo totalmente aquello. ¿Entiendes? Pues sí, antes, lleva un rato... Es que estamos probándolo, ¿sabes lo que te digo? Estamos probándolo, pero claro, yo tengo que decirlo, ¿vale? Lo hemos visto a muchos grupos. Este aparato lo he comprado, ¿vale? No es barato, y lo he invertido, ¿vale? Es una inversión porque me ha parecido fantástico, por lo menos las investigaciones que he visto, sobre todo de grupos de Sudamérica, ¿vale? Lo he comprado porque es una novedad, ¿vale? No se lo he visto muy poca gente aquí en España. No sabemos cómo funciona, estamos probándolo. Y evidentemente no sabemos si es un pegote. Si lo tiene varias gente, me imagino que no es tan pegote, ¿vale? Se lo han hecho a muchos grupos y lo he visto que, al parecer, contesta. Si ahora mismo no se me conecta nada, joder, pues entonces allí es que había algo. Si aquí se me conecta algo, dudo del aparato, ¿vale? Porque en plan, ¿y si tiene un temporizador, vale? Y en plan, me conecto a los tres minutos para que me compre, pues por lo... ¿Sabes lo que te digo, no? Es como en plan, venga, vamos a hacer la broma. Si lo llevo a otra investigación, ¿vale? Entonces tengo que ir a lo largo de reunir pruebas durante muchas investigaciones. Si en otra investigación se me encienden ni una vez, hostia, pues entonces me lo empezaré a creer porque no todas las almas se conectan a lo largo de un aparato como está con el tron, ¿vale? Vamos a hacer una cosa que han dicho las compañeras, ¿vale? No vamos a hacer preguntas, a ver si la aguja se mueve o no. Está moviéndose una vez. ¡Mueve la dos! En serio, están contestando. Si no, no hacen eso. Haz que la aguja se mueva dos veces y creeremos que eres alguien que quiere contactar con nosotros. Toma. En mi puta cara. Ha hecho dos veces. En mi puta cara. ¿Eres una niña? Uno sí, dos no. Sí. ¿Estás en el edificio? Uno sí, dos no. Repite la pregunta que no hagas. ¿Estás en el edificio? No. No. Es que está quemado. Una respuesta inteligente. Eso es lo que yo quería decir. Le he preguntado una cosa absurda para que me corresponda. Algo que... Venga, sigue, sigue, sigue. Ahora que está conectado. Mira que lo estoy intentando... Estoy intentando meterme en un aparato que me ha costado un pico, ¿sabes? Mira tú si soy escéptico una vez, tío. Juzga a vosotros, ¿vale? Bueno, señores. Yo lo he flipado. Pero tengo que buscarle los 25.000 pies al gato, ¿vale? Pero... Deja a los demás y ponte con este. Sí, sí, sí. La verdad, mira, os voy a contar una cosa. Yo en mi casa... Evidentemente, viene el aparato y tú lo pruebas. En mi casa estuvo más de un cuarto de hora encendido en modo 4. Estaba Mari Carmen. Mi madre delante lo puede decir. Eso no se conectó a nada. En mi casa estuvo un rato encendido. Ni dos minutos, ¿vale? Nada, nada. Es que no se conectó. Vamos a esperar a que se encienda y... Ahora. Quieto. Nadie pregunte. Pasemos de él. No, no, pasemos. Bueno, grábalo, pero pasemos de él. Vaya. Sí, ponte allí a grabarlo si tiene la mesa, ¿no? Para que se vea lo que hace, ¿no? O no. Se ha subido entera. No está haciendo el patrón de antes. Sí. Ese ya no me acuerdo. La cosa es que los patrones pueden ser aleatorios en caso de que fuera un patrón. Claro. La cosa sería que en otro lado no se conectara. ¿No? Pero escucha, cuando empecé a preguntar por tola y todo eso me ha hecho otro sonido diferente. ¿Más fuerte? No, nada. Se ha movido la aguja y no se ha escuchado. Ahí se ha movido antes también la aguja, ¿eh? Vete del aparato. O ha coincidido. O ha coincidido. Tenéis que decirlo antes. Yo lo diría antes. Yo me acordé antes, pero no quería tampoco intervenir. Lo hubiera dicho. Yo creo que... A ver, tenemos que ver todas las cosas que pueden ser, ¿no? Claro. Bueno, ahora cuando él lo vea, ¿no? Ahora si en la cámara registra contestaciones que registra ahí... Exacto. O lo mejor es un mismo ente que hace ese patrón. ¿Entiendes? Sí, hay que comparar con la cámara. O escúchame también el ente. Nos puede estar escuchando y decir... Ah, que se van a poner a no hacer preguntas, pues ahora yo voy a jugar con el aparatito. Bueno, pues, Maricarmen la pobre le dice... ¿Quieres en cámara? Bueno, pues, la cámara sabe que se queda solita muchas veces. ¿No, Maricarmen? No pasa nada. Bueno, fotos, para recuerdos. Bueno, pues, señores, ¿vale? Hemos estrenado un aparato. Hay que usarlo un montón de veces, ¿vale? Para tener bastantes pruebas, ¿vale? Para tener como una hipótesis general. Yo podía llegar aquí y mentir sobre... Hostia, están contestando. Sí, no, no sé qué. Incluso si me sé el patrón, incluso podría modificar mis respuestas a favor de lo que yo quiero que me contesten. Evidentemente yo no hago eso, ¿vale? Y no me queda a veces ni mi propio aparato como este, ¿vale? Que ha estado... ¿Vale? Que ha estado pitando antes. Tengo que buscarle la explicación lógica, la explicación científica, como información que tengo de eso. Soy así, soy muy curioso. Y, bueno, la curiosidad, pues, ya sabes que mato al gato y nos ha traído aquí a cortigurado. Ha preguntado a las 3 de la mañana por unas niñas muertas. Seguiremos con este aparato. Espero que os haya gustado, por lo menos el estreno. Bueno, yo creo que ha tenido varios patrones diferentes, varias contestaciones. Miraremos la cámara, sabemos que aquí ocurren cosas, eso es evidente, ¿vale? Aquí han pasado un montón de grupos. Nosotros mismos hemos vivido en nuestras carnes varias parafonías. Hemos escuchado en el mismo lugar voces, ¿vale? Y poco más. ¿Qué decir de cortigurado? Si queréis saber la historia, el EMI ha hecho un informe, ¿vale? De unos nueve folios, un poquillo rollo. Pero, bueno, si queréis, os vaya a la parte de leyendas. Ya están todas las leyendas que he contado de este lugar. Es un maquillaje. Encantado, Francis. A mi madre, pues, ya la hemos visto, ¿vale? Probaremos este aparato muchas más veces y vamos a ver... A mí me he visto. Vamos a ver... ¿Aita no la has visto? Me pasa. He dicho madre, pero bueno. Pues, nada, espero que os haya gustado este vídeo. De cortigurado, un lugar mítico en España, en Málaga. Nos despedimos. Un saludo y hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.